¡Hey! 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 ¿Estás seguro que quieres el gorro esto? ¿Tú lo tienes usualmente puesto siempre? ¿Tú lo tienes que hacer? ¿Se te ha complicado el gorro? No, 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 no. ¿Qué es el gorro? ¿Tú lo tienes que hacer? ¿Tú lo tienes que hacer? ¡No! ¡Vamos! ¡No! ¿Qué quieres? ¿Será el hombre de ellos? Una foto Ah, ok No te vayas No te vayas en vídeo, pero me caigo esta sí me gusta porque la puse por el ahí mismo en esta posición me gusta tírala en uno horizontal vengan vengan listo vengan a saltar a los duchadores vengan vengan gracias la foto 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 ¿Dónde está? Mira, venga. Vaya, se vaya. Qué juro. Qué talento. Ahí están abrindo. Ahí va a bajar. ¿Y dónde tú crees que venimos? ¿Qué es lo que digo? ¿Estamos aquí? Vaya, se vaya. Vaya, se vaya. ¿Ahorita ustedes vienen y se pinta? 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 ¿Ahorita ustedes van a ir? ¡Muchas! ¿Viste que se vayan y se van ahí? ¡En tu mano al muchacho!